¡Hola montañeros! Bienvenidos un día más. Bueno, hoy la intención de este vídeo es que veáis la rutina de tarde-noche actualizada. Sobre todo porque como a raíz de la semana pasada os expliqué cómo habíamos enseñado ahí de ir a dormir, bueno pues quiero que veáis vivo y en directo, aunque lo veáis unos días más tarde, cómo lo llevamos a cabo, cómo lo estamos haciendo ahora. Así que bueno, en realidad estoy empezando a grabar, son las 5 y 20 de la tarde y empiezo a grabar a esta hora porque creo que es a partir de ahora cuando empieza ya la rutina de tarde y es básica y súper importante para lo que va a venir esta noche. Y yo voy a merendar mi calabaza asada, que ya no queda prácticamente, así que voy a disfrutarla bien, y un vasito de leche. ¿Qué es eso? Lánchalo aquí. Es un coche de safari que tiene un remolque para los animales, ¿verdad? Pero, 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 cuando, 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 a veces muchos animales se van a caer. Ah, claro, porque no caben. Vamos de merenda. ¿Quién va a merendar? Un truquito que tengo que me sirvió con Noa y con Eider, el primer día me hizo una cara rara y dije, vale, voy a hacerlo por si acaso, es calentar la fruta. Noa le daba como tomarse la fruta fría y la profesora en el cole le dijo, ¿por qué no la calientas? La calentamos y, Dios mío, qué cambio. Bueno, Eider se come la fruta súper bien en comparación con Noa, cuando era bebé. Ahora, Noa fenomenal. Así que, bueno, se la caliento y se la toman mucho mejor. La pregunta más preguntada durante este confinamiento. ¿Qué cena, José? Hoy nos hemos dado cuenta que Eider le está rompiendo un dientecito. Mirad, tengo aquí marcado, este es el de Noa y este es el de Eider, Rosita. Y yo me escribo cosas importantes que van sucediendo, como por ejemplo esto. Bueno, ahora tengo preparada actividades para hacer con Noa. Pero llevo unos días que no le apetece mucho hacer trabajitos. Entonces voy a proponérselo. Si me dice que no. Y le propongo a lo mejor experimentos y tampoco está muy por la labor. Así que, si no le apetece, lo dejamos que juegue. Y, bueno, la verdad es que los conceptos que ahora mismo está aprendiendo o que está repasando se lo sabe perfectamente. Así que, bueno, es un poco que no pierda el hábito de estar sentado y hacer alguna cosita. Pero, la verdad es que si no quiere, o sea, ya estamos pasando una situación súper extraña como para encima. No me preocupa. Y más con la edad que tiene. Así que, bueno, voy a proponérselo y a ver qué dice. Noa, ¿te apetece trabajar un poquito? ¿Sí? Recogemos entre los dos. ¿Y dónde quieres trabajar? ¿Aquí o en tu habitación? ¿Dónde prefieres trabajar? ¿Aquí en el comedor? No, 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 no. No, 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 no. Toma, no, 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 vamos a salir aquí no tenemos restricción de horarios ni nada porque estamos viviendo en un sitio que hay muy poquita gente así que nada que podemos salir sin restricción de horarios así que bueno pues vamos a salir un poquito a pasear y así ya hemos llegado de nuestro paseo son las ocho y cinco no y hemos visto somos unos dientes de león verdad que has hecho con los dientes de león claro y ha sacado ahora un juguete que son las piezas de madera y eider que la hemos puesto ahí pero que nos vamos a la ducha bueno no ahora no puede ducharse con eider porque tiene unas cositas en la piel y nos ha dicho mejor el pediatra que no se bañen juntos hasta que no se cure no así que hemos cambiado hay un pequeño una pequeña cosita de la rutina y es que primero bañamos a eider y después bañamos a no en el mismo sitio ya no vuelvo a la bañera de antes antes hay de la bañamos en una bañera alta pero ya se queda en la bañera igual que no a la bañera bajita y no volvemos otra vez a la bañera alta aunque se bañen por separado creemos que es lo mejor no volver a cambiar el lugar hemos decidido por la cena al final que vamos a cenar cuéntaselo a los montañeros que vamos a cenar bueno vamos a cenar algo que se le ha ocurrido el papá con masa de hojaldre y quesito que tenemos aquí 8 y 7 puntual así que voy a preparar todo el baño y empezamos con eider vale voy a preparar ya esta habitación porque en el momento en que bañamos ahí toma su biberón y todo ya cuando entra que es para dormir así que intento tener hoy intento tener toda la habitación ya lista bueno pues la masa de hojaldre está haciendo todo el borde lleno de queso cheddar y del queso que os he enseñado guau va a poner calabacín brócoli lo que hay aquí brócoli tomate ensalada estamos en un momento que sabéis la impresión que me da que ya me dio con noa es un momento en el cual nos estamos hacemos una rutina nos adaptamos a esa rutina y entonces cambia es como que vamos quemando etapas muy rápido y antes de que nos consolidemos en unas como que ya hay que hacer otro nuevo cambio eso también nos pasó con noa menos mal que ellos se adaptan muy muy rápido bueno ya hemos hecho aquí el cambio de armario de noa ya tenemos os lo enseñaré en un vídeo como lo estaba haciendo como lo he hecho aún he dejado chaquetas que tengo mis dudas de que le vayan a venir el año que viene y aquí he dejado un montón aún de manguita larga y todo que tengo también mis dudas que le vayan a venir ya veremos ¡Gracias! Bueno, pues ahora llega el momento de Noam, así que vamos ahora a la cocina y le daremos el biberón a ella y Noam se baña Mirad qué rica le sale por ahí ¡Ay! Por más que ni la peina le vuelve a salir ¡Hola! ¡Yo estoy bañando! ¡Muy bien! Este es nuestro indispensable para dormir Le damos el biberón en la cocina pero cuando pase un ratito y ya se va a venir a dormir si le falta algo por terminar se lo vuelvo a calentar y se lo doy yo a lo mejor ha pasado un 20 minutos o una cosa así y se lo suele terminar Bueno, pues ya habéis visto lo sencillo que ha sido la hemos dejado y ahora vamos a cenar aquí nosotros Mirad lo que va a cenar, Noa, ¿qué vas a cenar? Pollito y calabacina a la plancha Y cuéntale, hemos cambiado una rutina con Noa y ahora ya no hay dibujos por la noche, ¿verdad? Mira, los dibujos no se ponen a la noche porque se van a dormir Muy bien Tiene una energía aún ¡Hola, Montañeros! Ya os terminamos el tomel y beber y me tomo el soporote y ya estamos le dejando el tomelol Muy bien, ya os lo ha explicado todo Vamos a elegir un cuento que le gusta ahora Un cuento Un cuello muy bonito pero tenía las rodillas torcidas y unas patas como palillos Pues montañeros peques dormidos vamos a pegarnos una duchita ya estamos cenados todos Así que genial Son sobre las 9 y media y 10 menos cuarto Así que bueno Espero que os haya gustado que hayáis visto cómo estamos haciendo las rutinas con los dos Con Noa la habéis estado viendo durante mucho tiempo y no ha variado mucho de la última vez Con Eider hemos avanzado muchísimo Bueno, ya habéis visto Así que bueno Espero que os haya ayudado porque como el otro día os lo conté pero no os lo enseñé Así que bueno, aquí lo habéis podido ver un poquito más De todas formas cualquier duda que tengáis me podéis preguntar por aquí o en cualquiera de mis redes sociales y con gusto os contestaré Muchísimas gracias por estar un día más ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.